Bajo la tutela del profesor Rodolfo Gómez, las dos estuvieron en México, si no me equivoco, en Toluca, ¿no? Y yo imagino que ustedes se sentían contrariadas con el clima que había acá, porque en los últimos días había mucho frío, había mucha lluvia, y eso yo no sé si a ustedes les favorecía porque la aclimatación que tuvieron era justamente para un clima como el de ahora, ¿no? Sí, justamente el tiempo, pues, nos estaba jugando porque no sabíamos, la verdad, si había frío, si había sol, pues igual tuvimos que estar preparados, yo creo que para ambos, para ambos climas, ya sea para el calor o para el frío, pero igual uno está preparado para soportar cualquier tipo de clima. Claro, tú también estuviste en el campamento ahí con Rodolfo Gómez, cuéntame justamente un poquito rápido de lo que consistía, era entrenar, correr, sobre todo el clima, ¿no? Este calor, pero a ti te sorprendió, tú sentiste más calor hoy que en México, por ejemplo. Bueno, la verdad es que cuando llegamos nomás acá a Brasil, hacía un frío horrible, o sea, hacía frío, frío, y de momento otro justo para correr el maratón un calurón, pero allá en el campamento hemos hecho calor, frío, o sea, todo, porque ya sabíamos, o sea, que acá iba a estar un clima muy cálido, y para eso es que hemos ido a México, justamente las pistas entrenábamos en climas así fuertes para que no nos choque tanto. Pancho, Pancho, si nos puedes acompañar, por favor, estamos en medio para todo el Perú, como en Toronto, tal cual como en Toronto, Pancho, viniste a... Estás tú presente. ¿Cómo? Y estabas tú presente al haber un orgullo, 15, 15, 15, un trabajo espectacular de la federación, comité olímpico, y, Ojana, te felicito, tus primeros Juegos Olímpicos desde mucho por delante. Por supuesto, Pancho. Por favor, tú eres el texto de acá. Pancho, rápido, tú como atleta, tú como medallista, además, ¿qué impresión nos puedes dejar del 15º puesto y las primeras Olimpiadas de Jovano con un puesto espectacular? El mejor resultado de la historia del deporte de atletismo peruano, el mejor resultado técnico en la actualidad, pero creo que el ente técnico es acá, mi amigo Oscar, que sabe más que yo de atletismo. Perfecto, muchas gracias, Pancho. Bosa, repito, Oscar Fernández, como te da, presidente de la Federación de Atletismo, nada es por suerte, todo es consecuencia de trabajo. Absolutamente, el trabajo ellas lo han hecho, lo han ganado, la federación respaldó, lo ha propuesto, y estamos viendo estos resultados que no se ven en corto plazo, esto es un trabajo de largo plazo. Es la consolidación de Gladys en este momento a llegar a esos niveles tan altos y tan extraordinarios que la potencian para hacer pronto, o ya es una de las mejores del mundo, a seguir ese desarrollo y crecimiento. Y en Jovana, las nuevas figuras que aparecen, con una actuación destacadísima, destacadísima, muy feliz por las dos, de verdad, porque es propio de un trabajo que se ha hecho por muchos años y que ya da unos frutos, da unos frutos reales, ¿no? Esta es la maratón de damas, esperaremos la maratón de varones también con el mismo recultado. Oscar, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Perfecto. Gladys, para ir terminando, porque el Perú está en la expectativa de lo que ustedes han hecho hoy día, tu mamá estuvo en la línea de meta, tu mamá te recibió, es un privilegio. Yo no creo que la mamá de algunas otras deportistas haya tenido ese privilegio de estar en la línea de meta y recibirte. ¿Qué fue lo primero que te dijo? Justamente, la verdad, es un orgullo muy grande. Mi madre está solamente allá en la partida y en la llegada y para mí, pues es una alegría muy grande que ella hizo todo lo posible, toda mi familia hizo todo lo posible para que ella viniera aquí al río. Esta vez hicimos lo posible para poder cubrir los gastos y todo de ella y también de mi hermano, porque ella es una persona con edad avanzada y necesita a alguien que la pueda acompañar. Pero mi hermano, como mi representante y todo, está también ahí. Yo creo que eso es muy indispensable para mí el día de hoy. Bueno, en 2012 también ahí estuvo, pero... ¿En Londres también estuvo? Estuvo, pero lamentablemente no vio la carrera, no vio, pero esta vez sí tuvo esa oportunidad de verme, de poder ver la partida, de poder ver lo que llegué y yo creo que... Te vio ser historia, eso es lo más importante. Justamente eso ella se llevará presente en su corazón y yo creo que será uno de los recuerdos más grandes que ella se llevará. Claro, ahora Gladys, tú pasaste una infancia muy complicada, muy dura, tuviste a tu papá por mucho tiempo mal, es más, tú tenías que ver mucho a tu papi porque tú eras de la engreída de tu papi. Cuéntame un poquito de eso, Gladys. Sí, justamente mi padre también falleció de una edad muy avanzada, él partió al cielo a los 77 años y la verdad en aquellas veces cuánto me hubiese gustado a él de repente apoyarlo en todo, pero aún no era partista destacada, pero igual yo creo que eso me da mucha fuerza para seguir adelante y como él decía, yo creo que incluso para tener una profesión o para ser uno de los mejores no se necesita tener dinero, yo creo que simplemente las ganas, el querer y sobre todo él nos ha criado de muy pequeños con mucha disciplina, nos ha criado, yo creo que todos los días impartiéndonos los buenos valores y yo creo que hemos sido familia de mucho trabajo porque de niño nos hemos esforzado, yo, mis hermanos, para seguir adelante porque ellos no tenían un trabajo, mis padres no tuvieron un trabajo de repente fijo, pero igual yo creo que hemos salido muy unidos con toda mi familia y hoy en día yo creo que las oportunidades se dan y gracias a Dios, yo pido siempre a Dios por darme esta linda oportunidad de ser atleta y yo creo que también para poder apoyar a mi familia, pues yo encantadísima de apoyarle a mi madre porque ella es el único tesoro que hoy en día lo tengo. Es tu bastión, usted te apoyó siempre después de tu papi. Sí, justamente ella no dejó de apoyarnos y hasta ahora ella lo sigue haciendo y la verdad es una madre muy, muy, muy fenomenal y hasta hoy lo hace el papel de padre y madre y yo creo que voy a seguir pidiendo a Dios para que le dé mucha vida, muchas fuerzas y pueda también ella estar disfrutando de todas mis competencias. Para terminar, simplemente, ¿qué le quieres decir al Perú? Porque te está viendo, te está escuchando todo este tiempo, es la última, pues muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, ante todo, agradecer a todo el pueblo peruano, yo estoy aquí muy contenta, muy orgullosa y todo este quinceavo lugar le dedico a todo el pueblo peruano, lo hice pensando en ellos, lo hice pensando en toda la barra, en todo el trayecto estuvieron, vamos Gladys, vamos Perú, y cubriéndonos, alentándonos y yo creo que allá desde Perú también han estado muy pendientes en sus pantallas y también por todos los saludos por el internet, por el Facebook que me han estado dando día tras día durante todos estos últimos meses, todo eso me ha fortalecido muchísimo para hacer un gran papel a pesar de este tremendo clima que se vivió el día de hoy aquí en Río. Listo, muchas gracias Gladys, tal cual sucedió en Toronto, te entregamos la bandera, muchísimas gracias. Las palabras entonces de Gladys Tejeda, que estaba conversando con nosotros, ha tenido lógicamente la diferencia de pararse con nosotros, agradecer también a la organización de los Juegos Olímpicos Río del MISIC, que nos permiten justamente conversar por un tiempo extendido, Gladys Tejeda contándonos un poco de su historia, muchos la conocen, muchos la desconocen, como es el tema de su papá, por ejemplo, que es una situación que no ha podido superar hasta el día de hoy, sin embargo, siempre lo tiene presente en todas sus competencias, hace historia Gladys Tejeda, lo hemos podido presenciar por la pantalla de Latina, lo mismo con Jovana de la Cruz, que en sus primeros Juegos Olímpicos consigue un honorable puesto 36, teniendo futuro por delante.